Libra, vamos contigo, mira Plutón, sale un cambio, mudanza, pero también cuando sale con este 7 de oro representa pérdida de dinero, un dinero que presta y parece que ese dinero no lo vuelves a ver. Entonces trata de blindar esto legalmente y aparte tener un poquito de malicia, no maldad, para que tú puedas tener un poquito más de cuidado. Sale la carta de la emperatriz y el emperador cuando sale vinculado con el mundo, esto es matrimonio. Veo anillito, boda o compromiso, es como que le piden la mano a tu hija. Sale que algo así como muy romántico, veo como una declaración amorosa, la relación pasa a otro nivel. Los solteros, buenas noticias porque sale que esa persona por fin llega a tu vida. Vas a estar en un sitio, esa persona te va a reconocer, como que se reconocen dos almas en esta vida tan maravillosa. Lo importante es que te cuides las gargantas, pulmones, vías respiratorias y sobre todo el tema de que te pongas un poco disfónico, que pierdas la voz y recuerda que este chakra es de la comunicación, así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la iluminación. Cuando nosotros estamos iluminados quiere decir que subimos ese nivel de conciencia, esa rata vibratoria. Eso habla muy bien de ti porque está hablando de una persona además que está conectada con esa sabiduría infinita. Esos potenciales y esos potenciales a que te ayuda con ese punto de luz es establecer ese circuito de infinito, activar ese campo electromagnético para activar tu cielo y su tierra. Y entonces también recuerda que todo lo que sale de ti regresa a ti. Si sale amor, regresa amor y si salen cosas feas van a regresar cosas feas. Así que señores a tomar conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!